Nuevamente te damos la bienvenida a tu portal de salud.net En esta ocasión el tema será cómo hacer ejercicio en casa Muchas personas hoy en día tienen un presupuesto apretado Esto significa que algunos de los gastos adicionales como el gimnasio se ven en la necesidad de cortar Quien está tratando de perder peso y ponerse en forma pueden sentirse perdidos Ya que por falta de presupuesto no tienen acceso al gimnasio Pero esto no es tan grave y es fácil de encontrar otros ejercicios para adelgazar que se pueden hacer en casa Lo que hay que hacer en casa Hay una gran variedad de opciones disponibles para hacer ejercicio en casa Aquí son solo ideas para ayudarte a empezar Conozca algunos de los ejercicios para bajar de peso que se pueden hacer en la sala o en el dormitorio Incluso sin los aparatos de un gimnasio La gimnasia es una opción tradicional, aunque para la mayoría de la gente se vuelve aburrido después de un tiempo Las flexiones, abdominales y piernas subidas son excelentes para fortalecer los músculos de su cuerpo Pero es bueno alternar con otros ejercicios Utilice una cuerda para saltar Es un gran ejercicio para bajar de peso y mejorar la condición física Comprar algunas pesas para su entrenamiento no debe ser caro literalmente Además lo puede complementar escuchando música o ver la televisión mientras hace ejercicio Busque algunos videos de ejercicios en internet Usted puede encontrar ejercicios de baile, aeróbic tradicional, yoga, pilates y artes marciales A quien le gusta la interactividad también puede comprar un juego de video Arte para interactuar con el juego Es necesario mover el cuerpo Esto lo puede hacer con un accesorio o un joystick Hay juegos para todos los gustos y algunos incluso pueden realizar un seguimiento De calorías y pérdidas de peso Camine un poco Caminar es una excelente actividad física Caminar es una excelente actividad física En esta modalidad Además salir a caminar es una excelente manera de llegar a ser más social Ojalá y aproveches estos consejos Y te actives Hasta la próxima Si te gusto el video ayúdame con un me gusta Si conoces a alguien que le pueda servir Por favor compártelo con el Y también no olvides dejar tus comentarios en la parte vaca Y ayúdanos a mejorar Me despido de ti y hasta el próximo video Bye